No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad El piso está congelando papá El piso está congelando papá Bueno ya estamos listos para ir a cenar, esperamos que nos llamen, si no, cagamos A las 9 van a cortar la luz Tengo la información del file, subo mis fotos Esperaremos a que esté caliente Que esté caliente En medio de la nada Helvado como culo de mi vida mía O mira que frío Supongo que no hay cucarretas o chumis por el frío No puedo dormir apegados a la pared pero... El frío no más hace, cabe destacar que en la noche va a ser mucho más frío Y... Más bien tenemos este... Saludito El frío Esos son peor Esos son peor Va a caer con mierda Hasta el alza Espero que me van a poder bañar más tarde Ahora sí, mirá Ahora sí, mirá Todo está Todo está Está tardando los huevos, pero... A los 5 minutos De mi amor Así tenemos que estar viendo... Porno... Porno... Con penas como Lincoln Posible novia Uff... 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 A prender... A prender... Estas son las frazadas de todas las otras cámaras... Un colchonata... Poncho... Las cosas voltadas en el piso... Hay nadie, no hay nadie... Sin... Con nosotros te quedó suave... Mind el tratamiento... Sin... Un as 따co... Cin... Un asiento... Es una casa Devemos, Deja de diciendo Un bello Vamos Jinping ¡Gracias! Acá están las plantas geotérmicas ¡Guau! Mira para la nevada acá ¡Gracias! 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 El nombre es Sol de Mañana, ¿no? Geyser Sol de Mañana, el nombre del lugar 4900 de altitud donde vamos a hacer la stock Ahí tenemos un pozo perforado Para el humano hacer la prueba pueden ver Pueden pasar la mano por minutos No detenerlo ahí Para ver la presión y la altitud Y también la temperatura ¿Puedo pasar 20? No, está 80-90 Es así Estamos en el Geyser Sol de la Mañana ¡Gracias! Si suena Gracias Muy bien Vamos a ver Allán Vamos a ver Plante ¡Ay! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ya! ¡Helado, vida! Peor que heladera ¡Puta! Huele a campeón ¡Carajo! Hay que tener cuidado aquí y si te caes es Chavo París ¡Qué frío! ¡Puta! ¡Ve la cohetita reventada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puta! 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 ¡Se oye! ¡Qué heavy! ¡Puta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí se puede! ¡Puta! ¡Puta! ¡Vaderamente! ¡Vaderamente! ¡Puta! ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.